Sí, sí, como decís, parecía que el partido se definía a nuestro favor por el trámite, sobre todo el segundo tiempo, cuando logramos el gol temprano, y parecía que por momentos que estábamos más cerca nosotros del tercero que ellos, del empate, no nos inquietaban, viene el empate, creo que antes habíamos tenido una situación o dos claras que no pudimos convertirla frente a estos rivales que tienen jugadores de jerarquía, te pasa lo que nos pasó, lamentablemente nos terminan empatando y después sobre el final, logrando el tercer gol que creo que no hace justicia porque creo que hoy no merecíamos no llevarnos nada, creo que merecíamos llevarnos algo porque el equipo había estado a la altura, por momentos había estado mejor, pero bueno, se dio así, nos tiene que servir la experiencia para el futuro, cuando hay que liquidar tenés que ser contundente porque esto es con goles y después estar un poquito más atento a algunas jugadas puntuales, por encima que sabemos que el rival también tiene virtud porque hay virtudes de ellos también. No, un poco lo mismo que dije en la pregunta anterior, ¿no? Quizás en el momento que estábamos mejor, que tuvimos alguna situación para poder liquidarlo, no lo hicimos, después creo que después en el empate ellos crecieron anímicamente y quizás a nosotros nos afectó un poco y bueno, el partido después de dos a dos se hizo también, dio vuelta, el equipo también no se conformó nunca, siempre quiso, hasta lo último fuimos y bueno, el fútbol tiene esas cosas, es de goles, ellos fueron creo que más contundentes que nosotros a la hora de tener el arco rival, ¿no? Creo que pasa por ahí. Gracias. Bueno, su rector tiene que decir que a la salida de Javier Preciano parecía que dejó de invitar a Santos a Tigres o por Tigres se animó más al ataque, ¿fue una cuestión física que no alcanzamos a percibir o fue algo técnico y si fue algo técnico que vio usted para que se deshacen? No, nosotros tuvimos, después tenemos una de Correa, creo que después tenemos otra también, no sé si en ese momento estaba Harold, había hecho un desgaste importante, lo vimos un poco cansado y bueno, teníamos que dar frescura, ¿no? Porque creo que el equipo, por eso el primer cambio creo que va en el minuto 70 y no sé cuándo termina de hacerse, el 72 o 73, ¿no? Imaginate, el equipo estaba bien, no veíamos que, pero sí queríamos dar un poquito más de frescura arriba, por eso sale Jaro, un jugador importante, que había hecho un desgaste también importante, ¿no? Por eso es la salida de él. Gracias. Hola, ¿tú bien? Gracias. Profesor González, gracias a ti. ¿Tú bien preguntarle específicamente por la posición de la portería por ahí los segundos o permitir los rebotes, ¿no? Y este segundo o contra remate del equipo rival, ¿el profesor le preocupa platicarlo con Jirán Lajú? Ha salvado muchos muy importantes, pero de pronto estos anteequipos que no perdonan, pues son más evidentes para la portería. ¿Qué es tu opinión? Sí, mirá, de aspectos individuales lo hablo con los jugadores en la interna, ¿no? Sí te voy a dar un comentario como lo hago de los aspectos colectivos, ¿no? Que es lo que siempre hago, ¿no? Hablar de lo colectivo. Después lo individual lo manejo en forma individual con cada uno de los jugadores y veo que hay cosas a mejorar o si veo debilidades. ¿Cómo se puede hacer el otro, por favor? Muchas gracias, pero el profesor, vuelvo a ver después de contestar. Profe, en la tónica del partido, cuando tiene 2-1, daba la impresión que por ahí Santos podía matar el partido, ¿qué es lo que literalmente su apreciación falla? O le da valor a Tigres por darle la vuelta, o es más lo que el Chancote puede hacer para amarrar a ese colegio partido, con esas ventajas que tenía, que aún estaba frenando llegados en la tónica de Tigres. Sí, el tema que siempre que hay un resultado uno queda condicionado a opiniones, ¿no? Yo lo que vi que el equipo con el 2-1 siguió presionando, siguió buscando el tercero, hay alguna situación. Y el gol viene cuando ellos prácticamente no nos estaban inquietando, ¿no? Porque no sé si ustedes me hacen memoria, pero yo no recuerdo hasta el gol, el segundo gol de ellos, no había situaciones, no se veía el peligro del rival. Incluso, como dije, sentíamos que estábamos bien, que estábamos fuertes. Creo que el empate es un golpe anímico para nosotros, para ellos todo lo contrario. Y después se hizo de vuelta y bueno, terminaron ellos, hay una para nosotros también, para ser el tercero y terminan ellos convirtiendo. Y bueno, como dije, la contundencia es determinante y hoy ellos fueron más contundentes, más efectivos. Es verdad que hay dos jugadas que son de rebote, pero en definitiva son jugadas que dan el rebote porque ellos habían pateado el arco. Entonces, bueno, la verdad que nos queda esa sensación de angustia y de dolor porque hicimos un gran esfuerzo, creo que hicimos un buen partido también en todos los sectores del campo, pero ellos se han entregado nosotros dos. Esa es la verdad de lo que pasó en el partido y nos duele. Pero bueno, hay que mirar para adelante. El equipo creo que cada vez está más fuerte. Y a pensar ahora que tenemos un partido el sábado, tenemos un partido muy cerca y buscar en nuestra casa, con nuestra gente, el resultado que nos dé tres puntos y bueno, nos siga posicionando en la tabla.